El premio México en tus manos es un homenaje que se rinde a las personas que tienen un impacto social en nuestro país. Y hoy seremos testigos de la novena entrega de este premio. Gracias al diputado Francisco Escobedo Villegas, que es nuestro anfitrión y que nos abre las puertas de la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo la novena entrega del premio México en tus manos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y por estar presentes. Gracias a todos los galardonados que por ellos, por ustedes estamos aquí. México eres tú, México está en tus manos. Muchas gracias. El evento estuvo engalanado por bailes regionales y música mexicana. Los premios desfilaron entre diferentes personalidades de la industria deportiva, entretenimiento, política, periodística y desarrollo humano. Los protagonistas de la noche fueron Fernando Plata, exclavadista y seleccionado nacional. Miguel Elpiojo Herrera, director técnico del Club América. La televisora Sonche, quien iniciará transmisiones en el mes de abril. Y en nombre del licenciado Mario Sosa y el licenciado Francisco Córdoba, queremos agradecer públicamente este reconocimiento. En particular, hago una mención especial a nuestro equipo de ventas, Grupo TV Promo, al licenciado Carlos Martín del Campo, al licenciado Pablo Cuenca Huerta, al ingeniero Ricardo Guzmán y a nuestro querido amigo Miguel Ruiz Galindo. La coach oncológica Yasmino Campo Palacios, el magistrado Francisco Úbero Lea, entre otros. Hagamos alianzas, crean en sus sueños, crean en Dios, crean en ustedes y estén dispuestos a transformar su mente y también su vida para lograr el éxito. No nos toca señalar, nos toca construir, nos toca decir cómo queremos que sean las cosas y poner ejemplo y nuestro ejemplo es trabajar, ser día con día, cada día mejores mexicanos, tratar de ser más honestos, más limpios, tratar de conservar nuestro México, que es un país riquísimo en muchísimas cosas y tratar de demostrarle a la gente que México puede crecer y ser mejor cada día. Hay que atreverse a hacer las cosas por México, que hay que trabajar, que no nos va a llegar de algún lugar o de alguna persona el éxito. El éxito está en nuestras manos, en el esfuerzo, en la honestidad y de verdad podemos juntos transformar a nuestro país. Hay que creer, hay que tenernos fe, hay que confiar. México es un país grande, México es un país poderoso, pero como se ha repetido aquí con mis compañeros unidos y con ganas podemos lograr lo que imaginemos podemos lograr. No dejen de soñar, que siempre sean soñadores, que no se olviden de que la vida es una quimera y es una fantasía y podemos crecer y hacer y transformar todo lo que queramos. Me va a exhortar a de aquí en delante a tener mucha más disciplina, echarle muchas ganas para que este solamente sea el comienzo y podamos hacer mucho más para México en el futuro. Y lo que nos toca es seguir mejorando, innovando, para hacer de nuestro México un país mejor. Somos más los buenos, unámonos. Una sonrisa realmente puede crear. Estamos aquí para ser felices, así que si podemos ser felices, sonreír y qué mejor, hacer felices a la gente que está con nosotros, podremos cumplir el objetivo de ser una mejor humanidad, más consciente y más saludable. También, pues, este, compartirlo con todo el resto de la agrupación, con estos, el equipo talentoso de muchachos, de músicos que han venido a sumar. Y entre todos ellos también se encuentran nuestros hijos, nuestros propios hijos, el hijo del señor Arturo Ortiz, Arturo Ortiz Jr., mi hijo Paco, en fin, todos los compañeros que han venido a colaborar con su granito de arena o su granote de arena, pero también queremos compartirlo con nuestros queridos y sin recordados compañeros que dejaron su vida aquí en esta agrupación, a los cuales, pues, compartimos este galardón también, empezando por nuestro director, don Carlos Colorado, y todo el resto de la agrupación que se encuentra en el cielo, y para ellos también este reconocimiento. En México hay grandes valores y grandes personalidades, entonces tenemos que hacer mucho por nuestro México, sobre todo porque los que vienen atrás, los niños, los jóvenes, por todos ellos hay que trabajar, hay que hacer mucho. Desde donde estés, desde tu trinchera a lo que te dediques, hazlo mejor, haz lo que te corresponde, haz lo tuyo, dejemos de señalar, de criticar, de ver lo malo, y mejor aportemos cosas positivas. Una velada maravillosa, donde han sido premiados grandes hombres y grandes mujeres que han puesto su grano de arena para construir un México mejor. Reportando para ustedes, Alejandra Lezama. Soy Gabriela Saz, Sonji TV.